De tal manera me amó, que su vida no escándimo, hasta el final me se entregó, y a la muerte fue porque me amó. De tal manera me amó, que no hay forma en que podré pagar, el precio de su grande amor, pero toda mi alma quiero dar. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré. Con mi Jesús caminaré, porque me amó a ti. Con su amor yo viviré, de su amor yo cantaré. Con mi Jesús caminaré, porque murió por mí. De tal manera me amó, que su vida no escándimo. Hasta el final me se entregó, y a la muerte fue porque me amó. De tal manera me amó, que no hay forma en que podré pagar. El precio de su grande amor, pero toda mi alma quiero dar. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré. Con mi Jesús caminaré, con mi Jesús caminaré. De su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré. De su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré. De su amor yo cantaré, porque él murió por mí. De su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré. Gracias por ver el video.